Bien, vamos a ver las partes del estereoscopio, su componente, aquí tenemos este de aquí, básicamente aquí nosotros colocamos los ojos, el ojo izquierdo y el ojo derecho. Yo les había hablado anteriormente sobre una distancia pilar, es decir, la distancia entre ojo y ojo. Básicamente, fíjense, este se desplaza al lado izquierdo y este hacia el lado derecho, en esta barra de aquí. Es decir que hay una abertura para que haya la separación de los ojos. Bien, ese es el aro de enfoque. Este de aquí es la asa para el movimiento, es decir, yo lo sostengo de esta base y esta otra base. Es decir, yo uso las dos manos para alzarlo el instrumento, porque es un poquito grande y es delicado, hay que tener cuidado, es frágil el instrumento. Acá en la parte interior, en esta base de aluminio, en la parte interna, viene un espejo, como están viendo aquí al lado derecho. Es un espejo en el cual, mediante estos prismas que hay aquí, se puede observar la proyección de la imagen, de la foto que está abajo. Este binocular tiene aumento de 3X, puede ser de 6X hasta de 8X el aumento. También puedo sacar esta parte y trabajar directamente con estos de acá. Estos que son normales, que se los coloca aquí. Esta base gira y se lo coloca acá encima. También puedo dejar de usar esto y solamente lo uso los normales que están acá por defecto. Ya, entonces, estas de aquí, estas ranuras son las que hacen que se saca esta parte y quedan solamente los cristales aquí para observar. Ya sale toda esta base, esto pueden sacarlo si ustedes quieren hacer lecturas normales sin exageración, ya que al tener 3X, 6X, 8X, esto me permite aumentar el tamaño de lo que estoy observando. También acá tiene unos tornillitos que me ayudan a regular la calidad de la imagen. Acá en la parte interna, vamos a ver más adelante, hay unos prismas en el cual yo observo y se proyecta hacia el cristal, hacia el espejo que está aquí en las bases del marco y de ahí yo puedo ver la parte de abajo donde están las imágenes. O sea, la visual se reproyecta, se ve en la fotografía, ¿no? Y aquí están los espejos, ya, este de acá en la parte de arriba es de aluminio, todo el instrumento es aluminio, pero es un poquito pesadito, hay que sostenerlo con las dos manos. En la parte de esta pata de la derecha, la pata que está más cerca mío, es un tornillito que ayuda a regular, hay veces que las mesitas son medio inestables, hay un pequeño, entonces uno agarra y ajusta estos tornillos, lo ajusta y queda nivelado, queda estable el instrumento sobre la mesa. Este de aquí, si yo lo saco este de acá, puedo colocar este en la parte superior, es decir, esto gira y lo coloco acá. Eso me genera un aumento de 1.8X, la mitad de este de acá, ¿ya? Ahora, si yo quiero, no lo uso tan bien y queda normal, una vista normal, ¿ya? Sin ampliación, si lo dejo esto en su posición y lo saco esto en su posición. Este instrumento de acá es una barra que se llama barra de paralaje. Ya fíjense que tiene acá un tornillo de fijación, acá tiene ya el, estas son las medidas, y acá tiene también un crono, una barra circular, como un tornillo, en el cual están también los valores decimales, estos serían los valores enteros y estos los valores decimales. Y este tornillito que es el que gira y regula para encontrar el punto sobre el terreno, es decir, la intersección, ¿no? Ese es el tornillito que yo voy moviendo para reencontrar lo que estoy observando en 3D sobre el terreno, ¿ya? Que es lo que es la marca flotante. En esta barra de paralaje van a ver ustedes que tiene una marquita, en esta placa izquierda y en la placa derecha tres marquitas, estéreo se llama, una es un círculo, la otra es un punto relleno y la otra es una cruz. Ustedes pueden usar cualquiera de los tres elementos para lecturar, ¿ya? Indistintamente, yo me acostumbré a usar la cruz, por ejemplo. Usted puede usar el círculo vacío, el cero o el punto relleno o la cruz, como usted quiera. Aquí me ayuda a regular, cuando coloco la barra en la base, en la mesa, yo regulo primero, la calibro la barra a los puntos que estoy identificando, entonces este es el seguro que libera para que esto se desplace. Una vez ya yo la calibré, encontré el mismo elemento aquí en esta cruz y en esta otra cruz, estamos hablando que esta barra funciona con las dos fotografías. Bien, entonces este aquí, ya el tornillo donde se fija, esta barra queda estable, queda, ya no se puede ajustar. Ya solamente se desplaza con este tornillo. Bien, acá tenemos las graduaciones, valores positivos, es decir, de izquierda, valores enteros, ¿ya? Entonces, esta de aquí se llama micrómetro, igual que esta de acá, solamente que esta de aquí ya son valores de milímetro, ¿ya? ¿Ve? Entonces, cero punto, aquí tenemos valores enteros y aquí valores fraccionarios, cero punto cero uno, y de acuerdo a los valores que vaya apreciando acá. ¿Cómo lo muevo yo? Con este tornillo de acá, ¿ya? Y voy lecturando los valores enteros y aquí los valores fraccionados. Este acá es un tornillo de ajuste de distancia, en el caso que algunos modelos tienen, ¿ya? Algunos modelos tienen este tornillo y este de fijación, ¿no? Acá estoy relatando más o menos cómo se utiliza el instrumento, cómo se lo opera, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que tener... Tenemos que primero, el par de fotografía, ya debe tener un solape de un 50 a un 60%, es decir, esa es mi condición para que yo pueda utilizar este instrumento. Entonces, yo tengo las dos fotos y deben estar al centro las partes comunes, es decir, las que tengo solape. Debo determinar la línea de vuelo, ya en esta línea acá, para que se puedan acomodar correctamente las fotografías. Una vez están acomodadas las fotografías, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Obviamente, tener los puntos principales, los homólogos, y determinar la línea de vuelo que va a pasar por este lado, ¿cierto? Y es lo que habíamos visto para acomodar la foto. Había una de... Que pasa donde se acomodan las fotos y se determina la línea de vuelo, se transfieren los puntos principales y se tiene una línea de vuelo. Ahora, la separación, por decirle, entre este punto de aquí, que es un quiebre del río y este otro, yo debo tener una distancia entre esos puntos homólogos, o sea, puntos similares, de 26 centímetros o 260 milímetros. No mayor a esto, ni menor a 24. Es decir, en ese rango yo debo encontrar, ¿por qué? Porque nuestra separación, nuestra vista varía en cada alumno, cada persona. Entonces, agarro una reglita, lo mido a 25 y voy regulando de acuerdo a mi vista, ¿ya? Yo debo observar aquí estereoscopía, es decir, ver en 3D, es decir, ver los cerritos parados, los ríos, las quebradas, todo, la forma como... Bien. Ahí están las partes homólogas que están marcadas con rojo, ya, ahí están los puntitos. Otro punto en la otra foto, o sea, son los puntos de cómo los tuve estos puntos, con las marcas fiduciales, ¿se acuerdan? Unas líneas interceptadas, si están en las esquinas se hace una X, si están en los lados se hace una cruz, y donde se interceptan esas dos líneas serían los puntos A para esta foto y el punto B para esta foto. ¿Qué hago? Este punto A lo transfiero acá, gráficamente veo donde cae y lo pinto, y el punto B lo transfiero a este otro lado y también lo pinto. Entonces, ¿qué tengo? Cuatro puntos A, B1, A1 y B. Y ahí por ahí saco una línea, ahí está, igualmente en la siguiente foto, ahí tengo ya las dos líneas. Entonces, ¿eso qué me ayuda? Teniendo yo ya la línea de vuelo, me toca poner el instrumento encima de la mesa. Esa fotito, estas fotos anteriores, deben estar prendidas con diure, aquí, deben estar fijas, pero tiene que ser un masking, esa cinta blanca donde se desprende y no se sale el papel. Entonces, ¿por qué? Porque voy a calibrarlas todavía para mi vista, aquí no me garantiza que yo vaya a estereoscopía todavía, tengo que regularla, moverla un poquito. Bien, entonces ya cuando estoy con las dos fotos ahí, pongo el instrumento del estereoscopio de espejo, obviamente siempre va a estar desniveladito, entonces muevo el tornillo de la pata derecha para poder regularlo. Posteriormente, para ya afinar la posición, debo ver mi línea de vuelo, trazar mi línea de vuelo, y debe estar paralela a esos dos puntitos que estoy marcando como referencia, ya que digamos la quebradita... Después yo debo ver por el anteojo, mirar a la fotografía y ver que se vea 3D. Si no veo 3D, debo moverlo un poquito, acomodándola a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, sacándolo para el aire. Y ver la forma de moverlo un poquito suave, de prenderla obviamente para que se pueda mover, estar suave. Una vez yo pueda ver con el estereoscopio de espejo, mirando por los anteojos, tres dimensiones, entonces recién puedo prender la foto ya fijamente para que se queden ahí. Básicamente eso es lo que indica estos pasos, cada uno. Ahora, si usted no quiere usar el anteojo, el anteojo de 3X o de 6X, lo saca y puede usar el de 1X, digamos, uno más sencillo, con menos ampliación. Eso depende de ustedes, de su visual. Si no, pueden usar el de 3, el de 6, o de repente el instrumento tiene de 8X, también pueden usar lo de 8X, no hay problema. Ahora, básicamente, prendemos los diures en la foto, queda fija, ya puedo yo ver 3D, me toca trabajar con lo que es la barra de paralaje. Para que pueda yo utilizar la barra de paralaje, el objetivo de la barra de paralaje es que yo pueda calcular las diferencias de altura. Y eso me va a ayudar la barra de paralaje, porque es mucho más rápido con la barra de paralaje de determinada altura. Entonces, yo veo dos puntos homólogos, o sea, dos puntos idénticos en el mismo lugar, en la fotografía, voy a decir, veo una quebradita, un río, en una foto, y en la foto veo la misma quebrada. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Yo voy a poder poner el micrómetro en cero, es decir, el del lado derecho, ponerlo en cero, en las medidas cero, ¿ya? Y buscar el punto más bajo, ¿cuál sería el punto más bajo? En el río, por ejemplo, sobre los ríos, ¿no? Los ríos son ya, donde las aguas corren hacia un sentido, entonces, son los lugares más bajos de una topografía en general, ¿ya? Una vez yo identifique eso, hago coincidir las marquitas que están en la barrita, esas cruces, o si quiere el círculo vacío, o el círculo relleno, en el mismo lugar, en la foto izquierda como en la foto derecha. Obviamente no va a alcanzar, entonces tengo que liberar el tornillo a la izquierda, para que se mueva la barra, hasta que coincida. Debo estar parado sobre el mismo elemento, en la foto izquierda y en la foto derecha, y poner las crucecitas. Por ejemplo, yo uso las cruces. Esa marca, ya, me define, que ese es el espacio, necesario para la barra, para calibrarla. Entonces, ¿qué hago? Lo vuelvo a fijar el tornillo a la izquierda, y desde ahí voy a empezar a leer el siguiente punto. Ese sería mi base, mi punto más bajo. En el caso de ustedes del proyecto, pueden medir el río, o de lo contrario, como sea el segundo punto, pueden medir ya el BM, o si ustedes quieren, pueden medir el BM, porque de ahí van a ir subiendo, porque van a ir llegando a la serranía. Entonces, ese es el punto más bajo. ¿Ya? Bien, entonces, una vez esas marquitas están en el mismo elemento, se van a dar cuenta que cuando ustedes observen con el estereoscopio de espejo, es decir, con el binocular, se van a dar cuenta que esas dos marquitas que ven al lado izquierdo y al lado derecho de la barra, en los cristales, se va a fusionar y va a aparecer una sola marca. Cuando esas dos marcas, esas dos cruces, aparecen una sola cruz, quiere decir que ustedes están sobre el terreno natural. Cuando las cruces, ustedes mueven la barra a otro elemento que quieran lecturar, se van a duplicar las marcas, es decir, que van a aparecer dos marcas de nuevo. ¿Ya? Y uno mueve el tornillo de la derecha, ¿Ya? El tornillo del micrómetro, y debe hacer que se fusionen esas marcas, es decir, que se junten otra vez, vuelvan a hacer una sola cruz. Al hacer eso, ¿Ya? Nos está indicando que nosotros estamos sobre el terreno natural otra vez. Y ese valor que nos dice la barra, tenemos que anotarla. Y ese sería nuestro paralaje para ese nuevo punto que estamos marcando. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, desde el punto 5, el 6 y el 7, ya podemos ir repitiendo el mismo procedimiento, porque vamos a ir lecturando solamente paralaje. Este método, este instrumento es mucho más fácil, porque aquí ya te da paralaje. ¿Ya? De cada punto de la base, y paralaje de la cúspide, con una sola lectura. Esa es la ventaja de este instrumento. Entonces, aquí repetimos básicamente estos pasos de aquí, para poder tener el paralaje de cada uno de los puntos. ¿Qué nos va a dar esto? Que la diferencia de las paralajes nos va a dar ya lo que es la elevación. Es decir, de mi punto anterior, a mi nuevo punto, me va a dar esa diferencia de altura. Bueno, este es el procedimiento un poquito, hay que leerlo y trabajarlo con el instrumento para poder captarlo bien. Entonces, ¿qué fórmula usamos? Ya habíamos hablado hace rato, anteriormente, que usábamos esta, que es para determinar la altura, era la altura del terreno por la diferencia de paralajes, sobre la base de la fotografía, más diferencia de paralajes. pero para hacerlo mucho más práctico y evitar lecturar una u otra más, otro valor más, como es la base fotográfica, la base izquierda y la base derecha, se utiliza la fórmula de la derecha, que sería la altura, va a ser igual a la altura del terreno, o sea, altura de vuelo sobre el terreno, por la diferencia de paralajes, sobre el paralaje del punto 2, es decir, o paralaje de la cúspide, o del punto 2. ¿Ya? Bien, vamos a ver este ejercicio, fíjense, H, desnivel entre el punto 1 y 2 del terreno, o altura de un objeto vertical, donde 1 es la base, y 2 es la cúspide, la base estamos hablando que es el punto más bajo, y la cúspide el punto más alto. Entonces, P1 viene a ser paralaje del primer punto, P2, paralaje del segundo punto. La diferencia de paralaje, que sería DP, ¿Ya? Diferencia de paralaje, sería paralaje del punto 2, menos paralaje del punto 1. O paralaje de la cúspide. La altura del terreno, viene a ser la altura de vuelo relativa sobre el punto 1, por eso es relativa, acuérdense, relativa porque está en función a un punto, cuando es absoluta, no depende ni un punto, y está sobre el nivel del mar. ¿Ya? Es un altímetro que está, no está dando una altura, y está sobre el nivel del mar. Y si tenemos una HT, se refiere relativa, porque es relativa a ese lugar, en función de ese lugar, en este caso, sobre el punto P1. La base era la fotografía, habíamos dicho que era la base 1, más la base 2, dividido entre 2, es decir, la base de la foto izquierda, más la base de la foto derecha, dividido entre 2. ¿Ya? Para este ejemplo, entonces, vamos a calcular la altura de una torre, que aparece un par de fotografías adyacentes, tomadas con los siguientes datos. La altura de vuelo absoluta, ¿no? Sobre el nivel del mar, leída en el altímetro, de 1.450 metros. El avión está volando a 1.450 metros, sobre el nivel del mar, una altura leída en el altímetro. Y la altura en el punto 1, es decir, topográfico, fíjense que dice, obtenida con nivelación geométrica, con un nivel de ingeniero, y tiene una altura de 449 metros, esto es una altura geométrica, o sea, un BM puede ser que sea este. ¿Ya? Entonces, la altura de terreno, de ese lugar, va a ser 450 menos 449 metros. Nos da una altura de 1.000 metros de altura. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que esta sería la altura del terreno sobre ese punto. O sea, el avión estaba volando a 1.000 metros sobre ese lugar, sobre ese terreno, ese punto P1. Entonces, para la base de la base, por decirle que lecturo el micrómetro, 55 milímetros, y para la de la cúpida, o sea, de la torre, en el P2, 52 milímetros. Es decir, estos valores los hemos obtenido con el instrumento estereoscopio de espejo. ¿Ya? En la fotografía. ¿Qué cálculo vamos a hacer? Bueno, queremos determinar la diferencia de altura o la altura que tiene esa torre. Que sería la altura del terreno, ¿no? O sea, la altura del vuelo sobre el terreno relativa por la diferencia de paralaje sobre el paralaje del punto 2. Entonces, fíjense, 1.000 metros por, entre paréntesis, 55 milímetros menos 52 milímetros. Esto lo opero y ¿qué me va a quedar? 3 milímetros. ¿Cierto? Entonces, milímetros con milímetros se van y lo divido entre 52 milímetros. Entonces, aquí anulo los milímetros y me queda metro en una altura de 66 metros. De esta manera yo determino la altura de esa torre que está del suelo hacia arriba, ¿ya? Pero mediante paralaje pude determinar yo la paralaje de la base y paralaje de la cúspia. Bien, vamos a ver otro método. Este otro método básicamente es un monograma para calcular el cálculo gráfico de altura y desnivele. Esta es una regla ya para calcular también para la aquí al lado izquierdo abajo nos indica cómo son las lecturas pero vamos a ver un ejemplo más adelante. Fíjense que acá tenemos la altura ya nosotros tenemos aquí los datos que necesitamos la altura del desnivel en metro que es lo que vamos a determinar y la altura de vuelo sobre el terreno H que sería esta de aquí. Tenemos la base de la fotografía ya que sería esta de aquí la diferencia de paralaje entre la cúspide y la base y aquí nos va a salir la altura o sea el resultado de este cálculo básicamente fíjense que es generar línea oblicua ya y que tope sobre estos márgenes izquierdo y derecho es decir sobre esta base de acá entonces vamos a ver un ejercicio bien entonces vamos a ver los datos del ejemplo tenemos una altura en metros de 3.950 metros ahí está lo vamos a marcar aquí al lado derecho con esta marquita amarilla aquí está 3.500 3.600 700 800 acá 200 metros acá 100 metros 600 700 800 900 y la mitad ya 3.950 metros tenemos la diferencia de paralaje nos dice 2 milímetros lo marcamos aquí con otra marquita vamos a sacar una línea entre ese punto que se intercepte con los dos y toque aquí en esta vertical y lo marcamos ahí ahora nuestra en este caso para este vamos a necesitar la base de la fotografía entonces fíjense que este tiene 55 milímetros aquí ya lo marcamos ahí 55 milímetros este va avanzando en este sentido 30 40 50 y 55 y esta línea la unimos con esta y la proyectamos hasta esta otra vertical y donde me llegue la línea esa es mi altura esa sería mi altura para estos datos que estoy calculando ya entonces mi diferencia de altura sería 144 metros este es otro método ¿no? pero la ventaja de este es mucho más rápido solo necesito estos tres datos pero tengo que leer esta base de la fotografía en la foto entonces debo hacer esa lectura ya tener los dos datos sumarlo y dividirlo entre dos ya bien este es el esteroscopio para que lo vayan conociendo ya ya lo habíamos visto las partes entra en esta maleta puede venir con uno un espejo sí o sí porque entra en esta posición acá viene con este que es normal fíjense este es el de aumento de 1.8 y aquí viene la parte de que se puede acoplar los otros dos también ya queda normal estas son las instrumentos y la ventaja es que se pueden usar de tres modos sin acomodación o los binoculares los de acomodación básicamente son los normales los que no tienen aumento ya podemos podemos dejar de usar eso o los binoculares y quedaría una lectura normal como se ve en el terreno cuando uno va a trabajar en detalle no te ayuda mucho para eso necesitamos los binoculares que son los más adecuados para utilizar ya este sería el modo normal con los lentes de acomodación bueno la visual se corrige se puede observar un poquito y eliminar un poco el cansancio de la vista para porque uno termina forzando la vista a trabajar demasiado sin los lentes con los binoculares como tiene aumento entonces para mediciones tiene una mayor precisión puedes hacer lectura más en detalle y tener un mejor resultado el campo de vista es amplio y claro porque puedes trabajar con formato de 18x23 18x18 o 23x23 indistintamente o sea diferentes tipos de formato esa es la ventaja de este instrumento también puedes trabajar con 3x de 70 milímetros de campo de vista ya binoculares 8x hasta 27 milímetros de campo de vista ya también básicamente cuando nosotros son más sencillos no necesitamos realizar ningún cálculo de ecuaciones personales es decir sencillamente lo movemos los binoculares de izquierda a derecha cada uno de los binoculares y se regula a mi vista aparte que se regula el acercamiento con los tornillos entonces se acomoda a mi rostro a la separación de mis ojos y también a mi calidad de mi vista el acercamiento a la imagen es muy práctico ya entonces esa ventaja tiene este instrumento bien algunas especificaciones por ejemplo en este modelo que vamos a ver ahorita básicamente la separación axial puede ser hasta 27 centímetros es decir la foto ustedes pueden separarla a 27 centímetros máximo campo de vista 18 por 23 o 18 por 18 o 23 por 23 o 18 por 23 es decir jugar con con formato de foto viene con un binocular estándar bn3 que se amplía a 3x ya 70 milímetros de campo de vista y la base ocular entre 55 y 75 milímetros es decir la separación de mi ojo cuando está trabajando con binoculares de la opción bn8 básicamente son de 8x de ampliación tener un campo de vista 27 milímetros y base ocular de 55 a 75 milímetros la barra de paralaje de 0 a 50 milímetros del rango de medición y también tener valores de graduaciones mínimas de 0,05 milímetros ¿no? pesa 4 kilos el modelo MS 27 y 2.8 kilogramos cuando se adiciona el estuche si la caja es de aluminio viene adentro de una esponja entonces el instrumento más el el estuche suman 6 kilos 800 ¿no? la barra de paralaje 0,05 kilogramos es decir medio kilo pesa la barra de paralaje y se le va sumando ¿no? bien entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno ya lo habíamos dicho anteriormente determinar la línea vuelo colocar la fotografía máximo separación 27 milímetros entre por decirle este punto con este punto o puedo escoger este punto con este punto dependiendo de mi criterio pero tiene que haber esa separación ¿por qué? porque los rayos proyectantes se van a generar en esa área ahí está ahí está mi línea vuelo aquí también vuelvo a explicar y en el caso que yo tenga formato de hoja y me genere paralaje en Y yo lo que tengo que hacer en la foto es subirla o bajarla de acuerdo a mis necesidades para poder observar en esos diferentes tipos de formato cuando me genere paralaje en Y si usted quiere usar estos anteojos que son los binoculares o los retira y usa los de acomodación o si quiere los retira también y usa los normales ¿no? que sería ya observar la foto en directo ya no proyectada a estos prismos de acá entonces vamos a ver un ejemplo fíjense ahí está el avión está haciendo un vuelo se toma dos fotografías esta es una y esta es otra y debe ser negativo aquí tenemos la distancia focal esta es la base aérea esta línea café es el terreno natural tenemos el nivel medio del mar tenemos un punto B que es una base y una cúpide que es un punto C ¿cuál es el objetivo aquí? determinar esta diferencia de altura ahí está delta H entre el punto B y C es decir esto de aquí asumiendo una línea horizontal acá tendríamos que determinar esta diferencia de altura bien yo tengo que usar esta formulita que es la altura sobre el punto B fíjense ¿no? la altura sobre el terreno vendría a ser este punto B por paralaje de la cúpida que sería este y paralaje de la base sobre paralaje de la cúpida ¿ya? yo tengo una altura en B que sería mi vuelo fíjense del punto B por el relativo ya este relativo ahí está mi punto C que lo estoy proyectando y pasa por los lentes y se me proyecta acá en el negativo que sería paralaje de la cúpida y del punto B también pasa por los lentes y se me proyecta en el negativo y tengo paralaje de la base ¿ya? entonces vamos a determinar esta diferencia de altura también vamos a determinar la cota de este punto y también vamos a determinar la pendiente que tiene ¿ya? si yo digo que voy a calcular el desnivel de B a C quiere decir que de B a C voy a determinar la altura en C y su pendiente de B a C ¿ya? fíjense que la pendiente va a ir de B a C datos necesarios bueno mi altura es decir que sobre el nivel del mar el altímetro me da 9.010 metros es decir que está volando el avión sobre el nivel del mar a 9.010 metros HB es decir mi altura sobre el punto B sobre el nivel del mar una altura ortométrica o geométrica si ustedes quieren decirle porque es sinónimo es de 2.920 este pedacito aquí sobre el punto B por eso dice altura en B y fíjense que esto vendría a ser ya mi cota en este punto es mi altura y mi cota bien entonces la distancia entre B E y C ya yo estoy aquí sacando fíjense la distancia horizontal ya está reducida al horizonte es una distancia horizontal no es esta distancia inclinada que ustedes observan en la foto todas las distancias que ustedes observan en la foto les repito y les recalco son distancias inclinadas ya porque esta lectura ¿no? se acuerdan de la hipotenusa este es un triángulo rectángulo pues de todo lo que mide en la foto es una distancia inclinada yo debo reducirla en función con este valor y tener mi distancia horizontal para este caso de este ejercicio serían 1891 metros de distancia horizontal si se me corta nos volvemos a conectar jóvenes bien paralaje de la base ya yo lecturé aquí esto lo lecturé con un estereoscopio de espejo por tanto me da directamente de valor 89.8 y paralaje de la cúpida 91.3 este valor aquí entonces vamos a ver los cálculos que vamos a realizar la diferencia de paralaje entre C y B va a ser igual a paralaje de la cúpida y menos paralaje de la base es decir que yo tengo de aquí a acá una diferencia de paralaje de 1.5 altura en B va a ser igual a mi altura de vuelo fíjense perdón esta altura en punto B pero la altura de vuelo sobre el punto B va a ser la altura de vuelo sobre el nivel del mar del altímetro menos mi altura ortométrica entonces sería 9.010 menos 2.920 me da un resultado de 6.090 metros es decir esta altura desde el avión hasta mi punto B de 6.090 metros entonces mi diferencia de bueno diferencia de altura entre C y B va a ser igual HB que sería esta de acá sería 6.090 ya por la diferencia de paralaje entre C y B 1.5 sobre paralaje de la cúpida que sería este valor que tengo lecturado acá 91.3 este diferencia de altura es decir este delta H de aquí cierto era 6.090 1.5 milímetros dividido entre 91.3 estos milímetros se van me va a quedar metro 6.090 por 1.5 dividido entre 91.3 me da 100 metros este valor vendría a ser esta altura acá es solo una altura este valor de aquí vendría a ser mi cota a este punto ya que es lo que me está pidiendo el ejercicio ya se está bien ya tengo el desnivel son 100 metros ya la altura al punto C necesito determinar como termino eso bueno este valor 2920 más 100 metros y esa va a ser mi altura en C entonces tengo una altura para el punto C de 3020 lo único que le estoy haciendo a la cota de aquí le estoy sumando esta diferencia de altura que la determiné ahorita que son 100 metros tengo 3020 para este punto C por eso dice altura en C me pide la pendiente la pendiente va a ser igual de B a C ya va a ser igual a esta diferencia de altura dividido esta distancia ya entonces 100 metros dividido entre 1800 ese valor ese resultado lo multiplico por 100 y voy a tener la pendiente es decir que de este punto B a C voy a tener una pendiente de 5.3% este resultado que me da 0.053% me da 5.3% es decir que de aquí subo 5.3% esa es mi pendiente para llegar a este punto C esto es básicamente lo que tienen que hacer en su proyecto determinar esta pendiente y ver si están dentro de los 7 o 8% y se se valida esta lectura de este punto y yo puedo seguir a lecturar otros puntos ya bien este es otro método también yo debo determinar mi base aérea fíjense tengo mi punto principal ahí están mis marcas fusciales hago la cruz y tengo los puntos que hago este punto lo traslado acá y este punto lo traslado acá y determino mis marcas esta es base de la fotografía izquierda más base de la fotografía derecha es decir este cálculo lo voy a hacer con mi base aérea ya es decir esta separación de acá entonces aquí lo estoy lecturando y anoto aquí base de la foto izquierda y base de la foto derecha ya pues esos dos datos que tengo que hacer la formulita anteriormente sumarlo y dividirlo entre dos y vamos a tener ese valor y aplicamos la otra fórmula esta fórmula de aquí que sería base que sería el producto de estas dos sumas de estos dos valores lo divido entre dos y anoto aquí nada más y le voy a sumar la diferencia para elaje entonces usaría esta fórmula de acá como determino la diferencia para elaje es para elaje la cúpida menos para elaje la base y eso de esta manera determino diferencia para elaje que lo anoto aquí y aquí el mismo valor el objetivo es tener el mismo resultado o sea la altura del punto c el desnivel entre b y c y la pendiente entre b y c el mismo dato del anterior ejercicio solamente que aquí vamos a utilizar esta otra fórmula y yo no la ocupo mucho ¿por qué? porque acá tengo que hacer este cálculo adicional es decir marcar estos puntitos en cada foto y volverlos a lecturar entonces eso es un trabajito adicional y si yo tengo que hacer cuatrocientos puntos son cuatrocientas lecturas adicionales para tener este dato y calcular con esta fórmula entonces en este caso yo utilizo la bueno tengo una distancia focal que me da el reloj de la foto ya los datos son los mismos también tengo para la en la base para la de la cupia los datos son los mismos aquí donde adiciono la base de la foto izquierda este valor más este valor la base de la foto derecha este valor entonces los dos lo sumo y lo divido entre dos y me va a dar lo que es la base de la fotografía ¿no? este resultado es el que voy a colocar aquí ¿no? fíjense que tengo que lecturar uno o dos y hacer un cálculo voy a hacer adicionales vamos a ver los cálculos aquí tengo diferencias para el relaje ya entre C y B aquí tengo la altura ya la habíamos calculado hace rato seis mil noventa y aquí aplico ya la fórmula y esos mismos datos fíjense aquí seis mil noventa por uno punto cinco ya que sería esta diferenciar alaje sobre ochenta y nueve punto nueve milímetros más uno punto cinco ¿ya? entonces eso me va a dar un resultado de noventa y nueve punto nueve metros ¿por qué? porque yo aquí esto primero hago la operación de suma y me queda milímetros 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 se me van y me va a quedar esto multiplicado por uno punto cinco y dividido por el resultado de acá y me va a dar noventa y nueve punto nueve metros o sea casi parecido al anterior rato me varía un poquito entre el anterior y este el anterior me dio cien entonces yo necesito aquí me pide el desnivel de C es noventa y nueve punto nueve y la altura en C ya es dos mil novecientos veinte más noventa y nueve punto nueve me da un resultado de tres mil diecinueve punto nueve metros ¿ya? igual hago lo mismo noventa y nueve punto uno para determinar la pendiente dividido entre mil ochocientos noventa y uno que es su distancia y lo multiplico por cien y me va a dar la pendiente ¿ya? aquí me va a dar algunas fracciones pero ya son no se toma muy en cuenta cinco punto tres eso sería mi pendiente entonces si ustedes se dan cuenta el anterior ejercicio como este ejercicio estamos usando las dos fórmulas llegamos al mismo resultado la diferencia es que aquí voy a lecturar estos datos más de la fotografía con una regla y debo hacer esta operación sumarlo y dividirlo entre dos para tener este dato y recién puedo aplicar esta fórmula de acá ¿ya? pero yo uso el anterior porque es mucho más rápido más práctico ¿no? anteriormente ¿no? entonces ya la conocen este digamos un modelo que mantiene la geometría del vuelo como en la forma en el terreno en realidad es un poquito y es bueno no quiere decir que se degrada la precisión se exagera ¿por qué? porque fíjense que en este de aquí por ejemplo yo puedo tomar un punto acá otro aquí tres y quizás hasta un cuatro pero acá fíjense yo puedo tomar uno dos tres cuatro cinco seis quizás uno más siete esa es la ventaja de la exageración vertical que yo puedo tomar más puntos y tener un mayor detalle mayor precisión no quiere decir que al no mantener la geometría de vuelo quiere decir que no no estén bien los ratos es una ventaja que tenemos en realidad ¿ya? bien entonces aquí mantenemos la línea de vuelo la base aérea tenemos la distancia focal acá que tenemos estoy observando es mi distancia interpupilar la separación de mi ojo y aquí tengo la altura desde donde están mis anteojos hasta la foto tengo mi altura de observación o de observador entonces ese valor yo lo tengo que medir y básicamente fíjense que viene a ser el mismo el mismo gráfico solamente aquí varía un poquito más por la por el instrumento la altura del instrumento que estoy lecturando y ese dato me genera determinar la vertical la exageración vertical en realidad entonces fíjense que hay un ejercicio ya ya habíamos hecho uno anterior utilizamos esta fórmula que viene a ser la base por esta altura que es la altura del observador sobre esta esta distancia por la focal esta distancia en función al formato de la fotografía ya la vamos a utilizar entonces básicamente los datos lo tenemos fíjense la base aérea de la fotografía eso lo tenés vos lo vas a obtener porque vos estás planificando el vuelo y sabes cómo vas a hacer las tomas en qué lapso de tiempo la separación ocular tu vista cuando lo pones ante el estereoscopio espejo vas a regularla para que se vea bien tu observación entonces ahí te va a dar el valor la focal de la cámara la tenés en los relojes de la cámara de la fotografía y la distancia del ojo a la fotografía o sea de aquí a acá también vos lo vas a tener porque vas a tener el instrumento y poder medir la altura del instrumento que estás observando desde el anteojo hasta la mesa donde está tu foto entonces tener los datos lo único que vas a determinar aquí es saber cuánto es esta exageración que hay acá por ejemplo para un formato de 23 por 23 ya por decirle la base de la fotografía aérea 90 milímetros esta altura acá que lo puedes medir con una regla 300 milímetros o 30 centímetros esta separación cuando vos pones tu ojo en el anteojo observada y vas a acomodar el anteojo eso implica que determinés este valor y va a marcar ahí el valor entonces lo tenés este dato y esta está en la fotografía que es la distancia focal lo único que vas a hacer aquí es reemplazar los datos fíjate que todo lo de arriba que estás multiplicando básicamente son milímetros abajo son milímetros entonces se van los milímetros se anulan y queda un valor adimensional que vendría a ser la exageración es decir si yo uso un estereoscopio MS 27 con una foto de 23 por 23 básicamente voy a tener una exageración de de este elemento que el terreno natural a este de acá de 2.7 es decir que estoy exagerándolo o lo estoy ampliando 2.7 veces más este tendrá un tamaño de 1 escala normal y este tiene 2.7 ya pues eso es para saber básicamente cuánto se está exagerando cuando tú observas con un estereoscopio de espejo una misma fotografía ya bien jóvenes vamos a ver otro temita para no atrasarnos mucho que no es muy largo el cortito vamos a ver este que se llama técnicas de fotointerpretación vamos a ver los instrumentos y el ambiente de trabajo condiciones del fotointerprete los factores de identificación y la próxima clase vamos a ver claves de la fotointerpretación y los mosaicos de los fotográficos ¿qué instrumentos básicamente requiere el fotointerprete? básicamente un estereoscopio de bolsillo como el que están viendo la ventaja de este que se guardan es el tamaño de un teléfono chiquitito son sencillos de usar este acá es ya el tamaño de una maleta es grandecito no se puede transportar así nomás hay que llevarlo en movilidad porque es peligroso y es caro una lupa en algunos casos se necesita lupa el medidor de sombra que ya lo habíamos visto el orientador de sombra perdón la escala de paralaz es la que vimos hace ratito ya hace unas dos o tres diapositivas atrás un transportador y una regla lápiz de colores esta aquí es una malla también para medir área tenemos acá curvímetro y estos curvímetros están hechos a mano para que uno los pueda ocupar y este aquí es de punto que me ayuda a medir área como también los curvímetros me ayudan a medir área ya en el campo básicamente para trabajar el campo necesito un tablero para poder poner la foto y poder observar con el estereoscopio de espejo perdón de bolsillo y necesitas un lápiz de colores borrador lupa regla escuadra mapas fotografías aéreas etcétera todos los elementos que necesité para trabajar en el campo necesitamos un ambiente adecuado fíjense con una pizarra las mesas deben ser amplias porque el instrumento es grande también vas a poner fotografías vas a poner mapas cartas entonces necesitas un ambiente adecuado no mesa de dibujo especialmente para poder trabajarlo y poder hacer observaciones también vas a necesitar masking una cinta masking que eso ayuda bastante para colocar y dejar fija la fotografía ¿qué condiciones debe tener el fotointérprete? bien básicamente esto lo adquirí con el tiempo algunos nacen son prácticos ya tienen la agilidad de la mente y de la vista pero la mayoría necesitamos una agudeza visual y buena visión poder de observación e imaginación porque les digo yo les puedo mandar al whatsapp si quieren una imagen en 3D para ver qué imagen hay al interior y hay algunos que si van a poder rápido en un 2-3 minutos decir es esto porque tenemos agudeza algunos nacen con esa agudeza hay otros que tienen que entrenar la mente y tener un poco de imaginación para poder ver lo que hay en una fotografía algunos me imagino que ha sido fácil que puedan observar y ver 3D otros no les debe haber costado entonces esa es la práctica y a veces nacemos también con esa agilidad tener mucha paciencia la verdad y buen juicio no todo sale al principio cuesta arrancar sobre todo lectura en fotografía les cuesta pero es con paciencia la experiencia profesional la hace la práctica el día a día como ustedes saben no nacemos con la experiencia profesional siempre hay que practicar entonces es con mucha paciencia y se dan las cosas prácticas sobre todo bueno vamos a ver lo que son los factores de identificación entre ellos tenemos forma tamaño el patrón la sombra el tono la textura la relación con el alrededor que hay en la zona eso me ayuda en identificar los elementos que hay en una fotografía un elemento muy importante básicamente es una configuración general o externa de un objeto y la forma en realidad este factor es muy importante para reconocer los elementos de una fotografía por ejemplo en la foto que están viendo hay seis elementos y hay que identificarlos uno puede equivocarse puede porque realmente uno no conoce todo pero la práctica te va a ayudar por ejemplo el uno puede ser que sea un arroyo una quebrada cierto este de aquí el dos puede ser que sean por la forma que están distribuidas las manchas negras asumo yo que es una una zona de árboles frutales porque están puestos a cierta distancia entre uno y el otro tres por ejemplo ya son árboles naturales son agoscosas que están distribuidos aleatoriamente y en cierta densidad el cuatro puede ser que sea chasco digamos no tablones sino chasco donde puedan poner animales vacas que puedan pastar el cinco por ejemplo ya es un camino o carretera y el seis el puesto ¿no? básicamente esos elementos me dan una idea el uno dice un arroyo y una quebrada está bien el dos son huertos son huertos huertos es donde vos pones para tu subsistencia puede ser cebolla papa tomate pimentón todas esas cositas el tres el tres arboleda zona de árboles el cuatro sembradío todos estos son sembradío y estos de la derecha son tablones fíjense alineados el cinco el camino y el seis la hacienda ¿no? o el puesto entonces te da cierta el criterio te da cierta certeza de los elementos que estás viendo pero no todo se ve tan fácil ¿no? por ejemplo en esta zona tenemos dos tipos o dos variedades de sembradío o arboleda ¿no? hay unos que tienen hojas muy grandes fíjense estos de acá como palmera y estos otros que son más chicos ¿se dan cuenta? entonces acá yo voy a identificar que uno por ejemplo los más chicos son papaya por el tipo de hoja y los otros son bananas o plátanos o guineos llamémoslo ¿no? usualmente en la zona norte siembran esto en yapacaní entonces se da cuenta que son diferentes tipos de hojas y te da a interpretar cuando uno no conoce el tipo de hoja de los árboles tiene que ir al terreno y hacer una visita in situ visitar mirar qué tipo de hoja entonces anotar esa característica de esa hoja y plotearla en tu foto cuando tú ya ves qué tipo de hoja tiene tu foto qué tipo de forma tiene la foto ya más adelante vas a poder decir ah esto sí es papaya y esto es banano entonces básicamente ya identificas automáticamente porque ya fuiste al terreno y tomaste una muestra viste qué tipo de árbol tomaste una coordenada la plotea está en tu imagen y te diste cuenta que ese tipo de cobertura ese tipo de color de tonalidad de forma te está dando ese tipo de de árbol entonces ya te ayudas a interpretar tamaño también es otra clave muy importante para identificar los objetos midiendo sus dimensiones en la foto uno puede ayudarse a a a definir qué elemento en el que están viendo ustedes por ejemplo es una urbana si se dan cuenta son calles y edificios entonces lo primero que yo estoy viendo es que están enumerados por ejemplo estas manchas negras pueden ser vehículos de vehículos particulares este número 2 puede ser que sea un micro un bus un camión pero este de aquí ya es es un camión con un con una chata atrás con un ¿no? entonces el 3 el 4 asumo yo que me está definiendo el sentido las dos vías que tiene este carril esta calle el 6 un solo carril acá el 5 me está diciendo que tienen cuatro carriles es una avenida cuatro carriles y el 7 es un edificio no sé qué tipo de edificio puede ser un tinglado un galpón un edificio de varios pisos entonces me ayudaría a visitar el lugar para poder determinar a ciencia cierta qué tipo de de clasificación tiene ¿ya? el 1 auto son marcas oscuras pequeñas ¿no? el 2 son bus o sea son micro ¿no? micro grande el 3 son camiones el 4 son calle de dos rutas o sea de dos sentidos o de dos vías el 5 avenida una ruta cuatro carriles ¿no? fíjense una, dos, tres, cuatro carriles pero es una sola ruta o sea un solo sentido el 6 el 6 tendría que ser calle con una ruta y el 7 un edificio ¿no? pero para identificar bien el edificio tendría que ir a visitarlo y decir ah un edificio de vivienda un edificio de oficina un tinglado un galpón tendría que definirlo bien ¿no? bien seguimos con tamaño esta es una zona agrícola zona rural entonces yo aquí tengo que definir qué es este tipo A por ejemplo ¿no? puede ser un arbolito un arbusto porque fíjense el E me define árboles mucho más grandes o sea estos sí son árboles entonces este debe ser un arbusto el B fíjense acá ¿qué puede ser B? ¿no? puede ser que sean animales no tengo la certeza no conozco el lugar lo veo si esta es la vivienda fíjense entonces puede ser que sean perros ovejas un vaca quizá quizá sean vaca pero son animales porque están fíjense amontonados ahí el B el C esto de acá pareciera que son estructuras hechas por el hombre ¿no? ordenadas adecuadas a un tamaño adecuado con pasillo vivienda no creo porque fíjense el G ya me denota una vivienda mucho más grande ¿no? entonces no son viviendas pero tengo la duda el C el D fíjense acá puede ser que sean este alambrada ¿no? alambrada postes de luz no son porque fíjense la sombra es muy pequeña si fuera al tamaño de las casas los postes son de dos metros entonces tendríamos una sombra mucho más grande el E son árboles H son postes postes de luz pareciera que fueran estos ¿no? las sombras son mayores H el X puede ser que sean zonas de de sembradío el F tampoco se puede identificar el G el Y aquí ya se ve que son árboles entonces vamos a ver que la A que tenemos árboles ve yo le decía que eran tipo arbustos porque los árboles acá están más grandes son matorrales matorrales todo esto de aquí matorrales el B las vacas ¿no? lo veo no muy grande puede ser que sean menos no no vaca porque no se lo ve muy grande ovejas ¿no? estas son ovejas el C esto de acá son cazas perreras ve entonces esta zona es una zona de perreras donde traen los animales cada uno de estos viene a hacer su casita de un perro y debe estar enmallado entonces este es el acceso ¿no? el ingreso por eso tiene mucho acceso ¿no? son perreras el D yo le decía que eran postes de de alambrada poste de luz no es alambrada ¿ve? entonces eso me ayuda a identificar si yo no tengo mucha duda tengo que ir al lugar visitar el lugar y empezar a tomar y decir ah esto es esto por el tamaño por la forma entonces ya me da una idea una mejor perspectiva ¿ya? el patrón básicamente se refiere a la disposición espacial de los objetos la repetición de ciertas características o formas generales o relaciones básicamente ¿no? de los objetos naturales entonces fíjense que aquí tenemos el elemento 1 se repite es decir que hay una disposición espacial en diferentes lugares pero tiene las mismas características o las mismas formas generales entonces yo entiendo que estos serían tablones de sembradío ¿no? porque tienen la misma característica el 2 sería el puesto aquí sería un camino este sería un puente y este una quebrada y aquí sería un espejo de agua asumo que es un espejo de agua una mancha porque los árboles serían redondos ¿no? redondos como marcas así el 1 el 1 en los 3 elementos son sembradíos porque tienen forma de tablones el 2 la hacienda y el 3 laguna ¿no? un espejo de agua entonces básicamente si tú te das cuenta del patrón te das idea de qué tipo de elemento es porque lo vas a encontrar en diferentes lugares pero con las mismas características naturales o artificiales como tú quieras ¿no? aquí hay otro patrón por ejemplo fíjense que acá tengo al lado izquierdo tengo un patrón de drenaje fíjense que yo debo definir las las cumbres esta de aquí A, C y B viene a ser la cumbre de C a D y de C a E viene a ser otra cumbre y de ahí nacen los afluentes fíjense como de estas partes de arriba está naciendo el agua y está bajando hacia los caudales mucho más fuertes ¿no? más más grandes igualmente aquí está bajando y se unen a este otro de acá entonces es un patrón de drenaje de una zona de término rural ¿no? en este caso esta característica que están viendo aquí es un drenaje dendrítico ya esas características tiene por la forma de su de su de su forma o sea su forma característica que tiene aquí al lado derecho asumo que es una zona un condominio zona residencial por la la ubicación que tienen las viviendas todas son iguales paralelas están en una forma de y este son casi el mismo tamaño fíjense la infraestructura ¿no? son uniformes entonces por eso es que o es una zona de viviendas de interés social todas iguales o una vivienda de condominio todas siempre cuando son esas características tienen la misma forma y tamaño la vivienda sombra es otro otra característica muy importante fíjense al lado izquierda carece de sombra me da otra visión de los elementos al lado izquierda por ejemplo no tiene nada de sombra se me hace un poquito complicado definir excepción de la el tipo de calle y la infraestructura ¿no? al lado derecho con la sombra ya yo defino bien por ejemplo el 6 viene a ser una empresa una fábrica el 2 una iglesia el 1 puede ser también una fábrica el 3 puede ser un tanque de reservorio igual que el 1 el 5 un puente ¿no? puente con su quebradita y su camino entonces las sombras me ayudan bastante ¿no? silos el 1 el 2 una iglesia el 3 tenemos un tanque el 4 tenemos fábrica el 5 un puente y el 6 talleres ¿no? ah son talleres ya una fábrica industrial y esta es una fábrica de talleres ¿no? aquí ¿qué podemos determinar con estos elementos de la derecha? ¿ya? fíjense que no hay sombra entonces no me ayuda a definir los elementos pero si a este elemento es un alicate este es una tijera este es una llave este aquí es una lupa este aquí es un trompo este aquí es un clip este elemento no lo puedo definir ¿no? tendría que mirarlo tenerlo en la mano para poder decir que entonces las sombras me ayudan bastante me realzan los elementos pero no todo fíjense en la foto de abajo a la hora que se lo tomó me arrojó bastante sombra en esta zona y eso no me permite ¿ya? ver el elemento que hay aquí es decir no sé si es una esa infraestructura o es cobertura vegetal o es suelo descubierto no puedo definir porque la sombra me está perjudicando entonces también es importante saber qué tipo de proyecto voy a hacer para saber qué tipo a qué hora voy a hacer las tomas de la fotografía en función a la sombra ¿ya? entonces aquí se me dificulta identificar los elementos que hay aquí en la sombra entonces si a mí me interesa estos elementos debo buscar otra hora para hacer la toma y evitar que haya esta sombra ahora otro elemento sí que es importante que las sombras me ayudan a determinar la altura del elemento por ejemplo este silo yo con esta altura aquí yo puedo determinar solamente con medir esta altura acá y comparar con esta de aquí voy a saber qué altura tiene este silo ¿ya? también con la hora del vuelo los tonos bueno el tono básicamente se produce por el brillo con el que los objetos reflejan la luz en la imagen ¿ya? por ejemplo acá tenemos tres tipos de suelo tres tipos de elementos acá tenemos la película el lente y obviamente tenemos unos rayos solares fíjense cómo se proyecta ¿ya? en este de acá fíjense que todo primero el aire tiene un elemento liso por tanto los rayos se reflejan básicamente en el mismo ángulo de llegada el mismo ángulo de salida pero acá en el C que es un elemento corrugado es decir no es liso tiene uno no es liso completamente entonces tiene diferentes formas los rayos se proyectan en diferentes ángulos entonces ¿qué me genera esto? que esto va a ser mucho más opaco y no voy a poder definir qué elementos hay ahí en cambio cuando son más claros yo puedo todavía interpretar los elementos que hay ahí ¿ya? los elementos que se pueden reflejar bien son los cementos el de hormigón y el de asfáltico ¿no? el cemento asfáltico y el cemento de hormigón eso me permite hacer una una visión más clara de los elementos en cambio cuando es corrugado y irregular entonces es algo más oscuro opaco y no puedo interpretar aquí ¿qué estamos observando? fíjense dos tipos de cobertura boscosa aquí hay una al lado izquierdo más blanca y una más oscura al lado derecho ¿ya? entonces el tipo que me denota que tengo dos variedades de plantaciones aquí a la izquierda una hoja más gruesa y aquí una hoja más pequeña aquí yo voy a asumir que este si no lo conozco tengo que ir al terreno esto es coco y esto son nueces ¿ya? por el tipo de cobertura que tiene el tipo de hoja el tamaño o el tono esto es más oscuro y esto es más claro la textura también es otra frecuencia o sea un cambio de tono de la imagen ¿ya? y se forma por los agregados o características muy pequeñas para poder discernirlas individuales en la foto entonces fíjense que acá acá tengo una textura el 4, 5 y 6 y el 1, 2, 3 otra textura ¿no? son diferentes texturas pero si yo voy al terreno voy a ver que son sembradillos aquí puede ser porque acá estoy sembrando semillas la hoja es más chica y aquí ya tengo sembradillo más maduro más grande entonces me dan otro tipo de textura ¿ya? y fíjense esta zona si fuera una cobertura de un espejo de agua todo esto fuera un patrón ya que me denota que esto es un pantano es decir que barro con agua así ¿no? tiene agua y es negado acá tenemos pastizales y ganado y acá puede ser que sea un chiquero ¿cierto? porque estos pueden ser los animalitos y esta es una zona donde se puede ponerlo ancho ¿no? acá también tenemos otras características de lo que es textura fíjense estas arboledas aquí más tupido A y aquí otra B aquí hay una imagen mucho más amplia que también se denotan ya las copas acá podemos anotar que en el A hay cobertura del suelo y se está mezclando con con la con los árboles ¿no? con las copas entonces se mezcla la información entonces fíjense el C el D ya vemos más densidad se puede apreciar más la densidad de las copas de los árboles porque es más oscuro que el suelo que es cobertura vegetal también ¿no? entonces ya uno entiende que esas son árboles y lo más clarito son pastos el suelo está cubierto de pastos y lo más oscuro son copas de árbol hay más arboleda más textura arboleda ¿no? uno puede diferenciar entre esos elementos de un suelo de pasto con un suelo de cubierta con árboles y con arboleda el alrededor relación con los alrededores también es importante por ejemplo acá estamos viendo una como una escalerita es una línea férrea un camino aparentemente este es un tren esto vendría a ser un silo y es una zona agrícola ¿no? donde quizás lo que cosechan acá lo manejan en silo y de ahí lo llevan para que con el tren lo transporten a otra zona ¿no? entonces ya la zona te da una relación el tren que transporta acá tiene un silo tiene un silo acá una estación férrea con sus silo y acá tiene un tablón un galpón ¿no? con sembradíos y otro silo ¿no? entonces ya te da idea que esta zona una zona agrícola que pasa la línea férrea del tren y empieza a recoger todos los sembradíos ¿no? las cosechas acá en una zona urbana fíjense estos cuatro elementos acá podemos observar que son viviendas de condominio todas tienen la misma predisposición la misma forma acá vemos como un aeroparque en esta parte de acá unas pistas puede ser de carrera de moto y en esta zona cerca del área donde hay vivienda estaríamos hablando que puede ser un parque de diversiones ¿no? y este podría ser un trencito acá un ¿cómo se llama esto? un carrusel las casetas donde juegan la suerte y todas esas cosas entonces esto denota que sería un parque cerca de un área urbana ¿no? bien jóvenes eso era lo que tenía preparado para hoy día ¿alguien tiene alguna consulta? me llamó un alumno me pidió que le falta tiempo para terminar el proyecto así que vamos a postergarlo por una semana más teníamos programado para este jueves la entrega del 17 voy a seguir avanzando el 17 y el 22 quedaría la la presentación ¿ya? tendrían que llevarlo al laboratorio las personas o el jefe de grupo o una persona más que le ayude si es que han hecho maqueta el examen quedaría para el 29 de junio es decir de aquí a dos martes ¿ya? por la plataforma así que los que no están en plataforma preocúpense bien ¿alguien más tiene alguna consulta alguna duda están de acuerdo o no están de acuerdo? sí ingeniero gracias yo estaba sin cámara ¿no? perdón bien alguien gracias 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 gracias